En este vídeo vamos a estudiar las propiedades sobre desigualdades de los números reales que hemos visto en vídeo anterior pero la diferencia es que lo vamos a formular utilizando conectiva y para hacer la demostración tendremos que utilizar las reglas de introducción o eliminación de conectiva que también hemos estudiado en vídeos anteriores. Bueno, para empezar, como siempre, importamos la teoría de los números reales y declaramos que A, B y C van a ser variables sobre los números reales. Siempre lo repito, la forma de escribir los números reales es barra R. Y vamos a ver nuestra primera propiedad, ya digo, enunciada utilizando conectiva. La primera es que si tenemos un número B y le sumamos un número A que es positivo, entonces el resultado de la suma será mayor o igual que el número. Bien, la primera demostración lo enunciamos y vemos que el objetivo, tenemos aquí, el objetivo es una implicación. ¿Cómo es una implicación? La regla que tenemos que utilizar es la regla de introducción de la implicación que se consigue con la táctica intro. Y además le damos un nombre, le voy a decir que la hipótesis que tiene que introducir es HA. La regla de introducción de la implicación lo que dice en definitiva es suponiendo que A es positivo, hay que demostrar que B es menor o igual que A. Vamos a ver que ese es el efecto, aplicamos la regla y efectivamente nos ha introducido la hipótesis y nos ha cambiado la conclusión. Bien, ya lo tenemos en la misma forma en la misma forma que lo vimos en los vídeos anteriores y sin más recordando que tenemos la regla de... la regla que no resuelve el problema, la regla que afirma que si B es positivo, entonces A es menor o igual que B más A. En fin, todo eso para cualquier A y B. Ahora lo tenemos. Lo único que le tenemos que decir ¿quién es la hipótesis? Pues el otro es 0 menor o igual que A. Luego la hipótesis, los papeles de A y B están cambiando, es la hipótesis HA. De todas formas, vamos a verlo. Si no os acordáis, como siempre, se podría haber puesto por que buscara en la librería. Le decimos que busque en la librería y ya nos está diciendo, aquí abajo, que lo que tenemos que aplicar es exactamente este lema. Bien, pues lo dejamos como estaba y ya tenemos nuestra primera demostración. Llegamos aquí, nos dice que no queda ningún objetivo por demostrar, es decir, que la demostración está completa. Le ponemos el EN y se terminó la primera demostración. ¿Podemos simplificarla? Sí. Una forma de simplificar la demostración es que, hombre, con esta implicación lo podemos hacer directamente con este lema, sin necesidad de tener que destruirlo. Porque, al fin de cuentas, si observáis, el enunciado del lema está escrito también con una implicación. Exactamente como el enunciado del ejercicio. También se podría haber hecho de manera automática. Recordad que aquí, si le pregunto al sistema que me dé indicaciones, busca de qué forma y dice, bueno, pues lo puede usar, lo puede demostrar automáticamente de esta forma. Bien, pues le digo que lo voy a hacer con la práctica automática. Bien, y ya con eso termina la demostración. Vamos a ver el segundo ejemplo. Es prácticamente lo mismo, pero ahora, si al número A le sumo el número positivo B, la suma es mayor o igual que A. ¿Veis que las demostraciones? Aquí me voy a para poco de este ejercicio. La primera exactamente como la primera del primer ejercicio, salvo que ahora, en lugar de ser por la izquierda, es por la derecha. Lo mismo, se resume y lo mismo, salvo automático. Esos dos son prácticamente iguales. El único cambio que hay, izquierda por derecha. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Lo que tenemos que demostrar es que si tengo dos números positivos, su suma también va a ser positiva. Pero, a la hora de formularlo, está escrito como una conjunción, que expresa que los dos números son positivos, implica que la suma sea positiva. Bien, vamos a ver en este caso qué supone este cambio en la formulación. Bien, la primera demostración. Tenemos aquí, y primero, como lo que tenemos una implicación, pues lo que digo es que lo voy a demostrar por introducción de la implicación. ¿Eso qué va a hacer? Pues va a escribir como hipótesis. Esta, la parte izquierda, y como conclusión, la parte derecha. Y además, a la hipótesis le digo que le dé como nombre HAB. Bien, efectivamente, esta era la parte izquierda, esta era la parte derecha. Bueno, ahora observamos. Nuestra hipótesis es una conjunción. Entonces, para utilizarla, lo que podemos hacer es la regla de eliminación de la conjunción. Y nos va a dar dos hipótesis. Que A es positivo, y la segunda, que B es positivo. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la táctica que me permite aplicar la eliminación de la conjunción? En la táctica CASEN, se lo voy a aplicar a la hipótesis HAB. Y los componentes, las nuevas hipótesis, van a ser HA y HAB. HA va a ser la primera parte de la conjunción, HA la segunda. Bien, apliqueo la táctica y observad que la hipótesis HAB va a desaparecer y van a aparecer la HA y la HAB. ¿Veis? Han aparecido. Bueno, ya lo tengo como hipótesis y ya puedo aplicar el lema de la suma de no negativos. Y lo mismo. Igual que hicimos antes, si alguien no se acuerda, pues también se podría poner que lo hiciera buscándolo dentro de la librería. Entonces, decimos que busque dentro de la librería y, en fin, nos encuentra el lema. Lo dejo como estaba y ya con eso, pongo aquí, no objetivo, tenemos nuestra primera demostración. Pero como hacemos habitualmente, ya que tenemos una demostración, vamos a ver si se puede simplificar. Mirad, aquí estoy haciendo una introducción y después una eliminación de casos de la conjunción. Esto es muy frecuente. Tener una conjunción y después. Bien, y en lugar de hacerlo en dos tácticas, lo puedo hacer en una, usando la introducción recursiva. Vamos a ver cómo. Bueno, si uso, mirad, esto es lo de la R, R intro en lugar, ¿qué es lo que hago? Pues, como sé que va a ser una conjunción, uso el patrón de las conjunciones. Recordad, este menor es barra menor, este mayor es barra mayor. O, si queréis, con control C, control K, estando, pues, os dice cómo se escribe el simple. Bien, entonces, ya digo, con esta táctica hago los dos pasos anteriores en uno. Luego, ¿qué es lo que va a hacer? Pues, introduce la hipótesis HA, la hipótesis HAB y ya estamos en la misma situación anterior. Bueno, pues ya hemos terminado. Y una vez que la tengo de esta forma, ¿la puedo simplificar? Sí, porque mirad que aquí es introducir y después exactamente una táctica. Eso lo puede hacer mediante un término. El término que lo que hace es que le asigna a HHB esta función. Que es exactamente, esta es la parte del término y esto es lo que hace. Bueno, pues, con ese término ya tenemos la demostración. Bien, vamos a ver otra forma de enunciar la misma propiedad. En lugar de hacer una conjunción y después una implicación, pues, lo que lo voy a enunciar son con dos implicaciones. Mirad, aquí se ve. Suponiendo que A es positivo, entonces se tiene que si B es positivo, A más B también es positivo. Bueno, pues escribimos el enunciado. ¿Qué es lo que tengo? Una implicación. Bueno, pues, entonces voy a eliminar la implicación. Eliminar la implicación. Bueno, aquí eliminar la implicación que el A positivo lo pongo en la hipótesis y le doy un nombre. Le voy a llamar HA. Mirad, ya el primero ya lo tengo en la hipótesis. Ahora, la conclusión que es otra implicación. Luego que A otra vez por la regla de introducción de la implicación, le voy a dar a que el B sea positivo, el nombre HB, y uso otra vez la regla de introducción. Ya tengo los dos. Una vez que ya lo tengo, bueno, pues ya puedo aplicarlo igual que antes y con eso concluye la demostración. ¿Se puede simplificar? Sí, porque aquí tenía dos introducciones. Esas dos introducciones la puedo dejar en un único paso. Introduce HA y HB y con ese único paso, pues, ya tengo la situación para poderle aplicar la táctica. Bien, ¿se puede simplificar? Sí, porque otra vez tengo introducción y exacto. Luego puedo aplicarlo, lo puedo simplificar en un lambda término. Lambda que es HA y HB, ahora lo necesito. Los paréntesis, porque son hipótesis, le aplica el lema. Mirad que el lema es aplicar el lema, aplicarlo HA, que es la demostración, y HB. Pues ya está. Bien, también se puede, en este caso sí, en el anterior no, utilizar directamente la regla, el lema de suma de lo negativo. Y también se puede hacer automáticamente, porque, en fin, automáticamente o casi automáticamente, porque yo aquí, ¿qué es lo que hago? Introducir, pero una vez que se ha introducido, ¿qué toca? ¿Qué queda? Aritmética lineal. Pues eso es lo que he escrito en la última definición. Primero se hace la introducción y, por último, hay la introducción, introduce los dos, no le da el nombre, pero con eso aplica aritmética lineal y dentro de la aritmética lineal una etapa. Ya hemos visto dos formas equivalentes de representar, o tres, porque cuando lo vimos en el vídeo anterior, lo vimos como hipótesis, de representar la misma propiedad. Por supuesto, son equivalentes, es decir, si lo tengo con conjunciones, lo tengo también sin conjunciones, como cadena de implicación. Vamos a demostrar que el primero implica el segundo, es decir, vamos a suponer que tengo la hipótesis H, que es el lema escrito con conjunción y lo quiero demostrar el lema escrito sin conjunción. Bueno, ¿cómo lo demuestro? Bien, observamos que la conclusión es una implicación, por tanto, la regla de introducción de la implicación. Primera hipótesis, bueno, le voy a dar nombre HA. Quito la HA, ya la he puesto aquí, la conclusión sigue siendo una implicación, por tanto, eliminación de la implicación, quito la hipótesis, cero o menor o igual que B, le voy a llamar HB, le voy a llamar HB, lo aplico y ya lo tengo. Bien, y ahora esto es lo que tengo que demostrar, pero lo quiero demostrar utilizando H. Para utilizar H, lo que digo es que aplique H. Aplicar H va a unificar la conclusión con la conclusión de H con la conclusión del objetivo. ¿Y qué es lo que me va a dejar pendiente demostrar? Pues la hipótesis de H. Le digo que aplique H y observamos que el objetivo lo ha cambiado. Ahora, ¿el objetivo qué? El objetivo es una conjunción. ¿Cómo demostramos la conjunción? Con la regla de introducción de la conjunción, que es dividiendo el objetivo en dos. ¿Cómo se divide? Con la táctica split. Bien, mirad que lo que ha hecho es, un objetivo demuestra que cero es menor o igual que A y el otro demuestra que cero es menor o igual que B. ¿Veis? Este es un objetivo y este es otro. Bien, pues vamos a ver cómo se demuestra el primero. El primero se demuestra observando que es exactamente igual que la hipótesis HA. Bueno, pues ya lo tengo demostrado. Con eso termino el primero y me queda el segundo. El segundo es que cero es menor o igual que B, que coincide exactamente con la hipótesis HA. Bien, pues con eso se demuestra el segundo y ya hemos terminado la demostración. Vamos a ver si se puede simplificar. Veamos. Estas dos introducciones HA y HB yo las podía haber hecho en un único paso. ¿Veis? Y por lo demás la prueba es igual. Bien, hemos reducido un paso. ¿Se puede seguir simplificando? A ver. Este es un poco más... Mirad, ahora observamos aquí. ¿Aquí qué es lo que tengo que hacer? Aplicar H. Al aplicar H, ¿qué me quedaba? Una conjunción. Bueno, pues entonces lo que hago en la tercera demostración es... Aplico H. H, ¿qué? H es esta fórmula. Pero esta fórmula tiene una hipótesis. La hipótesis tiene esta conjunción. ¿Cómo puedo construir una conjunción? Bueno, con el patrón de el paréntesis con ángulo. ¿Y quién me demuestra que A es mayor o igual que cero? Pues eso es HA. Lo tengo aquí. ¿Y el que el B es mayor que cero? Bueno, pues con eso ya lo tendría. Mirad que esta línea es una forma de simplificar todo esto. En lugar de usar divide y después decir exactamente, pues estoy escribiendo el término. Y una vez que tengo introducción y exactamente, esto se puede seguir simplificando. Es decir, que podemos usar otra vez lambda término y la demostración quedaría en una línea. Así de corto. En fin, lo mismo la primera demostración que tenía más líneas, bueno, al principio es más clara. Estas que son más cortas, pues se puede llegar reduciendo las anteriores o cuando se tiene mucha práctica, pues se puede hacer directamente. Bien, este teorema no tiene nada que ver con la aritmética, es simplemente trabajar con implicaciones y conunciones. Y si le pregunto cómo lo puedo demostrar, pues me dice que se puede demostrar por autología o también de manera automática y con eso termina nuestra demostración. Bien, moraleja, la misma propiedad se puede enunciar de distintas formas. Una que vimos en los vídeos anteriores con hipótesis y otra es con conjunción e implicaciones o con cadena de implicaciones. ¿Cuál es la mejor? Pues o bien con hipótesis o con cadenas de implicaciones. ¿Cuál es la peor? Metiendo las conectivas, metiéndolos y, ¿por qué? Porque hay que después eliminar eso, eliminarlo para poderlo usar. Como siempre, la bibliografía, lo que este vídeo forma parte de la serie, lo podéis ver en GitHub, aquí está en el repositorio, lo que hemos visto es, al final lo que hemos visto es conectivas y desigualdades, que es el apartado 358, aquí tenéis un enlace al código con comentarios, si le dais aquí aparece lo que hemos estado viendo, en fin, pero con algunos comentarios más. También tenéis un enlace, bueno, también tenéis un enlace a la sección en Lean, si pincháis en este enlace, pues se abre la sección, aquí la tenéis. Y, como siempre, observad que aquí, sin necesidad de instalar, sino directamente en el navegador, pues podéis seguir las pruebas igual que las hemos estado haciendo en Ena. Y, por último, con todo este repositorio, pues se está construyendo el libro, venimos aquí, el libro, que si pincháis se abre este enlace, el libro de demostración, y por fin, esta es la versión de hoy del libro, y por donde vamos, es por el apartado 358, de conectivas y desigualdades, y aquí también tenéis un enlace al código, como vimos antes, un enlace a la sección, y también, cuando termine de subirlo, habrá un enlace al vídeo que acabamos de comentar. Y eso es todo.